Afianzar los lazos de cooperación y amistad entre Colombia y Cuba, además de fortalecer el grupo de amistad existente, fue el objetivo de la visita del canciller cubano Bruno Rodríguez a la Cámara de Representantes. Lo que significa la presencia aquí del canciller Bruno Rodríguez es un relanzamiento de las relaciones entre Cuba y Colombia basadas en los énfasis que el nuevo gobierno, el gobierno del cambio, el presidente Petro, han colocado en materia de política exterior. No tiene el Estado colombiano enemigos en nuestra América ni en el mundo.